Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Floppy, espero que ustedes estén bien. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, y si escuchan ruido de fondo es el lavarropas, lo siento. Y en este video no vamos a hacer nada casero, bueno el título ya lo dice. Vamos a hacer una premezcla de galletas, que yo compré esta marca, no sé si voy a tener problemas por mostrarlo, no sé. Pero bueno, quién sabe. Pero bueno, generalmente esto siempre vemos que están las premezclas para hacer tortas, pero bueno, ayer encontré para hacer galletas. Había de chocolate también, pero para mí más ricas son las de vainilla con chips de chocolate. Y ya les digo, lo que dice acá, lo único que necesitamos son 70 gramos de manteca y un huevo. O sea, ya lo estuve leyendo y difícil no es, o sea, es fácil de hacer esto, pero también puede fallar. No digo que no, puede fallar o no. Así que, nada, vamos a intentar hacerlas, vamos a ver cómo salen. Y nada, así que ahora vamos a empezar con este video. Primero hay que derretir la manteca. Bueno, lo que especifica la premezcla es que pongas el huevo en un bowl. Obviamente sin la cáscara, como me acaba de pasar a mí. Vas a agregar la manteca derretida, pero no tiene que estar demasiado caliente. Y por último, lo que hay que hacer es poner todo el contenido del paquete en el bowl donde ya tenías el huevo y la manteca. Y después, lo único que tenés que hacer es mezclarlo todo y ya tenemos nuestra masa para armar las galletas. A la fuente donde vas a poner las galletas, la tenés que enmantecar, a no ser que tengas papel manteca. Yo en este caso estoy usando papel manteca. Ahora con la masita lo que vas a hacer es hacer unas bolitas, ¿sí? Las vas a poner en la placa, las vas a aplastar un poco y las tenés que poner separadas. Y a las galletas las vas a llevar al horno. Y en el paquete no especifica cuánto tiempo, cuántos minutos. Simplemente es hasta que se te doren y no precalienten el horno a fuego fuerte. Acá están las galletas. Se ven así. Bueno, quedaron como finitas, más o menos. Salieron bastantes. No salieron 20 como especificaba. Bueno, también puede ser porque las hice de distintos tamaños, creo. Bueno, salió como salió. Así que las voy a probar, aunque no tengo mucho hambre en este momento. Pero las vamos a probar a ver cómo quedaron, ¿no? ¿Tienes galleta? Te voy a dar un pedacito nada más, porque no te puedo dar de esto. O sea, ricas son. Quedan ricas. Como para salir del paso, si no tenés ganas de ponértelas a hacer. Eso te viene de maravillas. O sea, no te van a salir perfectas, perfectas. Pero el sabor no es tan mal. Les digo que no es tan mal. Son ricas. Aunque si las haces caseras, te salen mucho más, obviamente. Pero esta cantidad que salieron tampoco está tan mal. Creo que me habrán salido unas 15, más o menos. Ponele más o menos. Igual, mi hermano ya pasó por acá, así que tranqui. Pero de sabor no están feas, para nada. Tienen ricos sabores como... No sé cómo explicarles. Es suavecito. No se pasan de dulce, digamos, ¿no? Así que esperen que voy a apoyar esto, porque no lo voy a comer mientras hablo. Pero quedan súper, súper ricas. Así que nada. Si querés salir del paso, comprate esta premiscla de galletas y listo. Y creo que acá me voy a ir despidiendo. Perdón. Me voy a ir despidiendo. Y bueno, como siempre les digo, si este video no le gustó, no me pongan nada. Si le gustó, regálame muchos likes. No olviden suscribirse, que es gratuito. Y activar la campanita de notificaciones, que es importante. Así YouTube te avisa cada vez que llegan las notificaciones de cada video que voy subiendo. Y nada. Les dejo un súper, pero súper beso enorme. Que disfruten este hermoso fin de semana. Y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.